Oh Dios mío, dame fuerza Señor, sin ti no puede ser nada falte, solamente te importaré Señor. Ayúdame más, bendiga este pueblo Señor, llena cada vida, llena lo pobre, oh Dios mío, dame fuerza. Ayúdame más, bendiga este pueblo Señor, para poder vencer. Ayúdame más, bendiga este pueblo Señor. Ayúdame más, bendiga este pueblo Señor, llena cada vida, llena cada vida. Ayúdame más, bendiga este pueblo Señor. 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 ¡Qué valor! Te guía y mi deseo Soy otro como tú Ya no hay otro Dios como tú ¡Oh Dios mío, dame fuerza! Por eso te ha dado un color en tu corazón ¡Qué valor! Te guía y mi deseo ¡Qué valor! Soy otro como tú Voy otro Dios como tú, maestro ¡Ayúdanos Padre! ¡Ayúdanos Padre! ¡Ayúdanos Padre! ¡Este pueblo es Señor! Cada día necesitamos tus poderes cruzando Alábele, 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 alábele Con todo tu corazón, aleluya